Vamos a ver Dulema Mírame Pamela, tú estás dando esto también, ¿no? Pues venga Eso es ¿Cómo se hace esa? Esa en concreto Primero hay que hacer esto ¿Cómo? 3 partido 2 Menos 3 x partido 2 3 por 1, 2 por 1 3 medios por 1 y 3 medios por x ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Yo no haría de otra manera, pero... ¿Cómo lo hace? Él quita... Él ha servido con un múltiplo ya de 2, ¿no? Todo Lo divide por, multiplica por 3 ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Bueno, al final es lo mismo, porque tú coges esto ahora Esto te queda así Yo pongo un 1 siempre Y ahora hago Mínimo con un múltiplo Bueno, como yo lo hago es así Yo lo hago multiplicando Lo hace mentalmente No me da igual Yo lo escribo Y lo hago 2 entre 2, 1 por 3 3 Bueno, Yulema Pero tu profesora es ingeniera, ¿no? ¿Verdad? Tú dile que Con todo el respeto 2 entre 2, 1 por 3x, 3x 2 entre 1, 2 por 2, 4 2 entre 1, 2 por 3x, 6x Uy Es ingeniero Y mira como estoy Cuando tenga el máster en Ingeniería del Conocimiento Que haya aprendido psicología Cognición Y hace un espectáculo ¿A quién le sobra? ¿A quién le falta? Y ahora aquí ¿Qué hago? Manuel Estoy explicando Pero escríbelo, tío Tienes que hacer el ejercicio conmigo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿El qué? No, por... He cambiado esto Y lo he puesto así Lo único que es Yo lo veo así ¿Qué? Mi maestra ha llegado hoy Y ha dicho Que de siete Estaban allá No, 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 no Ha corrido Solo siete salvos Y solo uno Y dice que los demás Eran 0, algo 0,1 Dice que no va a seguir Consiguiendo Que va a quedar nulo ¿Te hace gracia? Sí, claro Sí, claro Eso es lo que tú crees Psss, psss ¿Rodrigo? El papel Tienes que aprende a concentrarte Voy a decirle a mi amigo Pablo Que vengo un día Y nos enseña las fotos De las estrellas y eso Un amigo mío que es astrónomo aficionado Y ese sí que va a estrella Y no la del Madrid Esos son papafitio Y la del Málaga Los más malos de... Con el EIVA, tío Con el EIVA ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? ¿A quién le falta lo de lengua? A mí Pasa a hacerlo Vamos a ver Yo le mando la sací A Inman Mejor Te queda todo positivo ¿Vale? Venga